Y yo quiero comprender el porqué A cada línea puedo pensar Y yo quiero comprender el porqué Y yo quiero comprender el porqué De mi vecino estás así Y una mala recreación Y yo quiero comprender Y yo quiero comprender Y yo quiero comprender La ciencia Y la tristeza en el alma, al ver el sol es tu piel Quiero comprender que el corte Hasta la noche suelo volar por ti La noche suelo volar por ti Quiero comprender que el corte La noche suelo volar por ti Quiero comprender que el corte Gracias.